¿Qué es el luchador de la lucha libre? Un gran ser humano, un hombre que cumplió todos sus sueños, todas sus metas, todo lo que se propuso, un hombre pues ejemplar. Llegó un momento en que nos convertimos en compañeros de profesión, que eso para mí fue maravilloso. Pues imagínate de pronto ya poder hablar con mi papá de trabajo, de lucha libre, de esto, de algo que antes no lo podía hacer. Yo creo que el éxito del santo, en primer lugar fue que desde el inicio, él se unificó con su personaje. Lo amó, amó al santo, le dio vida al personaje y era un hombre muy accesible. O sea, era un hombre que en una arena la gente lo quería saludar o querían autógrafos y él siempre estaba dispuesto al público. Daría cualquier cosa por ver el rostro que cubre esa máscara. Debe ser muy detractivo. Te prometo que lo verás. Él, este hombre, a ver, cierra los ojos, mira que bien. Y la verdad tiene cara de profesor. De veras, güey. Le faltan los anteojos, usa sus anteojos y qué sé yo, Juan. Levantarse la máscara. No me gustó. No me gustó que lo hiciera. Claro, él no lo hizo con la intención de... Porque nunca se imaginó que congelaran la imagen, pero... Y a él le molestó también que congelaran la imagen, pero yo le reclamé. Y él me dijo, ya, ya no me digas, ya. Pues ya, ya ni modo, ya pasó. Pero sí le reproché porque hoy estaba luchando. El santo fue un elegido del universo, de Dios, porque todo lo que él hacía, lo hacía bien. Y todo funcionaba.